Vamos a continuar, acordémonos que estamos hablando de cómo influye el eclipse. Vámonos con Sagitario. Con Sagitario. Oye, Sagitario con estos días va a tener que tener bastante más claridad con sus pensamientos, harto a actuar, mejores decisiones. Yo siento que vienen de una buena semana, si hay que decirlo, los Sagitarios, pero ahora ordenarse un poco en las decisiones que vaya a tomar. En especial en lo emocional y sentimental, que es el gran rollo de Sagitario. No se guíe tanto por la gente que lo manipula, Sagitario, cuidado con eso. Ordene la finanza y el consejo será, muestre lo que siente. O sea, es minuto de decir qué quiere, qué siente, qué le está pasando. Perfecto. Vámonos con Capricornio. Capricornio es un buen momento para hacer crecer toda la parte profesional. Yo siento que Capricornio viene de una, sale de otra, así un poco lento, acostado, un poco disperso. Este es un minuto para decidir, para definir, para avanzar en lo que está haciendo. Se reconcilia con su parte emocional, en especial con todo lo que es sentimiento a nivel de pareja. Hay harto que hacer, hay harto que resolver Capricornio, sobre todo muchas cosas pendientes que tiene a nivel familiar. El consejo será, no descuide sus emociones, no se haga el fuerte. Perfecto. Vamos.